No hay paz para sorrir en el que te va a abrir la luz como en la sufrir No hay paz para sorrir en la sufrir No hay paz para sorrir en el que te va a abrir la luz ¡Creancían, es 16, 16, 19, 18! ¡Vamos de arte! ¡Vamos de arte! ¡Sí, ahora sí! ¡Suscríbete al canal!